El gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Academia de Arte y Cultura, presentó la antología Plúmbagos Aguaros, México en Praga, edición que fue presentada el año pasado en el 36 Congreso Mundial de Poetas que se celebró en la ciudad de Praga. El libro de antologías fue editado por los gobiernos de Guerrero y Sonora con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Academia Mundial de Arte y Cultura de la UNESCO, el colectivo Cautivos por las Letras y las Artes y Cipea Acapulco. Teniendo como sede el Centro Cultural Acapulco en el Salón Juan García Jiménez, se realizó dicho evento presidido por Hubert de la Vega, director del Centro Cultural Acapulco en representación del secretario de Cultura de Guerrero, Mauricio Leiva Castrejón, quien acompañó a las dos doctoras en literatura, María Soberanis y Guadalupe Chávez, destacadas poetas guerrerenses quienes dieron lectura a las obras presentadas la noche del evento. Cabe mencionar que este libro se presentó en Praga en el marco de los festejos del Día de la Independencia de México, evento organizado por la Embajada de México en Polonia. La antología poética es un poemario en el que predomina el tema del mar y desierto en alusión a las playas de Acapulco y a las zonas desérticas de Sonora. El libro está integrado por obras de 12 poetas originarios de Sonora, Sinaloa, Guerrero, Ciudad de México, Coahuila y Puebla, informó Mayra Soferino.